No se muevan de allí que ahora los invitamos a ver la apertura del programa Luego quédense para disfrutar de las notas de hoy NAM Implementos La Slinga para tu 4x4 auspicia este programa El vehículo elegido para estas aventuras es el móvil de raíz 4x4 Se trata de una Suzuki Grand Vitara 2.0 turbodiesel sin accesorios Y está equipada tal cual sale de fábrica La primera etapa del viaje está comprendida entre la ciudad de Buenos Aires y La Quiaca en la provincia de Jujuy Circulando por las rutas 9 y 34 El total de este recorrido es de 2.036 kilómetros Las principales ciudades a atravesar son Rosario, Rafaela, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán San Salvador de Jujuy Y finalmente la ciudad de La Quiaca Límite con nuestro hermano país de Bolivia Luego de recorrer 1.688 kilómetros en 17 horas Llegamos a la pintoresca población de Purmamarca Situada en la provincia de Jujuy Purmamarca en lengua Aymara significa Pueblo de la Tierra Virgen Se encuentra tras 65 kilómetros de la ciudad de Jujuy Y el acceso es por ruta asfaltada en excelente estado Está situada a 2.192 metros sobre el nivel del mar Y tiene una población de más de 700 habitantes El Cerro de los Siete Colores que pone el marco natural en este poblado Es único en la región y en el resto del país La combinación de sus colores se manifiesta con particular deleite para los ojos La arquitectura de las casas es sencilla Los materiales empleados son los tradicionales de la zona Adobe para las paredes, vigas de madera y tablas de cardón Cubierta por una mezcla de barro y paja para el techo La mayoría de sus pobladores se dedican a la venta de artesanías Tanto para el turismo nacional como internacional Se trata de vestimentas hechas con lana de oveja o llama Y diversos souvenirs realizados en barro cocido Se destaca la iglesia de estilo clásico quebradeño de nave única y angosta Que data del año 1648 Consagrada a Santa Rosa de Lima Que fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941 A un costado se encuentra un algarrobo histórico Que fue testigo de una asamblea de caciques Que había decidido combatir contra el enemigo español Dejamos atrás la pintoresca población de Purma Marca Y nos situamos ahora en Tilcara Situada a 80 kilómetros de San Salvador de Jujuy Y 1717 kilómetros más de Buenos Aires Tilcara es llamada capital de arqueología de la quebrada Y de todas las fortalezas que hay en esta región Aquí se encuentra la única reconstruida Es una de las cuatro fortificaciones que los habitantes originarios de la quebrada de Humahuaca Edificaron sobre sendos cerros a los costados del lecho del río Grande Se puede observar corrales para llamas Habitaciones, caminos interiores y un recinto ceremonial Los techos de las habitaciones son de caña con tirantes en madera de cardón Por lo general son de escasa altura y sus puertas son angostas Todas las construcciones de este pucará Están basadas en el sistema de la pirca Que significa piedra sobre piedra La quebrada de Humahuaca fue declarada por la UNESCO Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en el año 2003 Es un extenso andino montañoso que tiene una extensión de 159 kilómetros Y de perfil asimétrico Se destaca por su majestuosa belleza natural Arriba! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! Totalmente nueva Nissan NP300 Frontier Lista para lo que sea Nissan Innovation Dark Sides Lista para lo que sea